Bueno, buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Chiri Sarazar, que es la gestora cultural de la Municipalidad de Grecia, para que nos, ahora sí, para que nos diga cuáles van a ser las actividades que se van a tener a partir de este sábado para celebrar la Navidad en el Cantón de Grecia. Buenos días. Buenos días, Rodolfo, y a todas las personas que nos ven a través de nuestro periódico local Mi Tierra. Efectivamente, este sábado a partir de las 7 de la noche damos como el banderazo de salida de lo que serán las actividades navideñas, que con mucho cariño hemos preparado para los viejos. Vamos a tener un espectáculo muy bonito, es un espectáculo de magia, de circo, de malabares, de fuego, de zancos, muy, muy, muy bonito para poder disfrutar en familia. Apenas sale la misa estaríamos dando el inicio de este espectáculo a las 7 de la noche y dentro del espectáculo pues entonces estaríamos iluminando lo que es el árbol de Navidad que todos los años preparamos con mucho amor para los viejos. ¿Qué otras actividades se tienen planificadas para el mes de diciembre? Bien, nosotros continuaríamos el domingo 10 de diciembre con el tradicional desfile navideño. Ahí vamos a tener una participación de 40 delegaciones. Estaríamos iniciando a eso de las 4 de la tarde para que nos dé el tiempo. Eso porque tuvimos muchísima participación. Son todas prácticamente delegaciones de Grecia. De fuera solo vienen 4 y 2 de ellas son de las bandas que van a estar participando en el desfile navideño en el Festival de la Luz en San José. ¿Cuáles son estas bandas? La banda de Pocosí y la banda de Garavito. Son las dos que nos van a estar acompañando este año. También viene una banda de San Vito de Cotrobrús. Y viene la banda de Redentorista de la Juega. Son, digamos, como las únicas 4 bandas que vamos a tener de fuera de Grecia. El resto de la participación son empresas y delegaciones estudiantiles. Centros educativos. Ahora, el recorrido del desfile que también se ha hablado mucho en las últimas semanas. ¿Cuál va a ser? Bien, el recorrido del desfile es de la Simón Bolívar. Bajamos hasta el Boulevard y nos enrumbamos, digamos, hacia la municipalidad. Terminando en Perimercados o bien en la entrada principal de nuestro mercado municipal. Ahora, después del día de diciembre, ¿qué otras actividades hay o no hay más? Sí, claro. 15, 16 y 17 vamos a tener una feria de emprendimientos. Donde vamos a darle la oportunidad a 20 emprendimientos. Cinco de ellos emprendimientos juveniles. Otros cinco personas con discapacidad. Y diez de personas, de otras personas, digamos, ¿verdad? Griegas, todas, todas y todos que van a estar participando, mostrando sus productos. Ojalá puedan acercarse y disfrutar. Vamos a tener espectáculos. Vamos a abrir con Cimarrona. Esto a partir de mediodía y hasta la noche. Por las tardes-noches vamos a tener conciertos. Vamos a tener talleres para niños. El viernes vamos a tener uno de sombreros. El sábado vamos a tener uno de decoración de galletas. El domingo, perdón. El sábado vamos a tener un concierto para jóvenes. Donde diferentes artistas locales van a estar tocando en tarima y disfrutando. Esto organizado con el Comité Cantonal de la Persona Joven. Posterior a eso viene la posada, la caravana navideña. Y algunas otras actividades que hemos planeado y que estamos ahí trabajando para estos días bonitos. Ahora, ¿para fin de año? ¿Alguna otra actividad ya no? ¿Terminaría ese fin de semana? Exactamente, terminaría ese fin de semana, sí. Y bueno, ahorita tenemos a los muchachos que están trabajando fuertemente para decorar un poquito el parque. Para que se vea también bonito y acorde a la temporada navideña.